Hola mis amigos, mi nombre es Jesús Esquer, EddieGamer1665 y traigo este corrido que le he compuesto a mi gran amigo, mi hermano Ronnie Jaguar, de Miami. Un gran youtuber, un gran amigo, un gran hermano. Y dice así, espero te agrade mi hermano, es en base a aquellas palabras que tú mencionaste. Dice así, cambiarán las redes, cambiarán las modas, cambiarán los tiempos, también las distancias. Al fin todo cambia, lo que nunca cambia son las amistades, si son verdaderas, siempre permanecen. Fueron las palabras de mi gran amigo, y más que mi amigo, le llamo mi hermano. Aquí lo presento, y con mucho orgullo. A Ronnie Jaguar, que es un gran youtuber, y aunque esté rodeado de muchos quilates. Y muchos amigos, siempre me ha brindado, esa mano amiga, con mucha franqueza. Humildad que asombra, y gran sencillez, muestra en su conducta. Ya han pasado el tiempo, más de cuatro años, cuando yo iniciaba en el mágico mundo. YouTube era la magia, y lo sigue siendo, pero yo tenía cuatro o cinco amigos, como suscriptores. Eso sí confieso, que eran los mejores. Voy a mencionarlos, porque lo merecen. También han permanecido, hasta estos días, y aún siguen siendo, mis grandes amigos. Es Ronnie Jaguar, también Ixomex. También Ang, y también Angélica. M compartiendo, y Uldarín Men, también Virus Beta. Y mi gran amigo, Tuko Chimaguán. Y también Doc Poe, que hasta este día, aún lo sigo viendo. Que son los pilares, de mis dos canales. Ya pa' despedirme, quiero agradecer. A mi juez, que existen, por la invitación, a este mundo lleno, de magia y de gente. Tan maravillosa, y también a Nico, que ha sido mi sombra, en grandes aventuras, y grandes jugadas. Y ya ha pasado el tiempo, ya con, ya ha pasado el tiempo, ya con dos kilates, de grandes amigos. Todos empezamos, de uno por uno, y se van sumando, y quedan los mejores. Leves, muchas gracias, por todo su apoyo. Aquí está su amigo, yo soy Eddie Gamer. Le doy un abrazo, con todas mis fuerzas, y espero que pronto, yo vea su rostro. Pero mientras tanto, uno para todos, y todos para uno. Yo aquí me despido, no sin recordarles, que la sencillez, te hace más grande. Así como mi hermano, que es Ronnie Jaguar, y aunque sea grande, sigue siendo humilde. Bueno, mis amigos, pues, espero le agrade. Hoy recibí una gran noticia, de mi gran amigo, mi gran hermano Ronnie Jaguar. De hecho, duró un tiempo, que estaba, que avisó precisamente en este, en este video, que iba a estar fuera. Y, oh, 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 perdón, perdón, perdón. Ok, le voy a quitar el volumen. Y de este, él sube, eh, listas de canales. Es un canal excelentísimo, se lo recomiendo muy ampliamente. Dice, hola amigos, ya están las listas, vienen los cuales dice, ok. Entonces menciona que iba a estar fuera Y de este, ok Mi hermano Ronnie, espero que de este Hace tres horas él mencionaba que Me preguntaba cuál era mi WhatsApp Y de este, muy bien Y pues aquí Mencionaba él que iba a estar fuera unos días Y pues aquí les recomiendo muy ampliamente este canal Les recomiendo muchos canales Tanto los pueden tener en sus dispositivos de PC Y también sacó unos que pueden reproducir en Android Como en este, por ejemplo Bueno, voy a tratar de herramientas A ver, un pincelazo Ok, entonces en este dice que en Android también puede tener Reproductor de canales Y otros Tiene un sinfín Con él le voy a recomendar que Que tiene grandes Gran contenido Es un canal excelentísimo Y aparte que es un grandísimo amigo Más que un amigo Más que un amigo, mi hermano Yo como lo mencionaba en mi corrido De este Estoy muy agresivo con él Estas personas que yo mencioné Siempre lo Cacaraqueo Y siempre lo voy a mencionar Porque fueron Dos o tres, cuatro Que me tomaron de su mano Y no me dejaron Y todavía Seguimos Hubo otros Otros amigos que se han ido Que fueron muy fuertes Otros que no los he vuelto a ver A Fitmar, por ejemplo También a A Fusion Boricua También a A Boricua Y de este También a A mi amigo Nano Speed Lo voy a buscar Y estoy buscando Yo estoy buscando a mis amigos Que de un principio A Fitmar Le tengo mucho aprecio A Hepgo A Dilene También Y Xomer Nunca me ha soltado la mano Angélica Ya me compartiendo Creo que también Estaba entre ellos Christian Slevin Estaba muy chiquillo Y también Luciana Luciana Slevin A Do Poe A Pepe A Pepe A Pepe Geimer También A A de este Yo creo que A ese es mala paga A ese es muy mala paga No me acuerdo Sí Fueron muchos amigos Los voy a ir sacando Hay otros que ya se fueron Que ya no Me han frecuentado Voy a Voy a checar Bien mi lista de De canales Mientras tanto Les dejo aquí el canal De mi gran amigo Ronnie Jaguar Un excelente youtuber Y a pesar de que Él tenga 58 mil 600 suscriptores 58 kilates Mis amigos Él sigue siendo el mismo Él no cambia Mi gran amigo Tokushima One También tenía Muchísimos Muchísimos Suscriptores También Virus Beta No sé qué pasó Con sus canales Se presentan situaciones Pero En fin Comentaba mi amigo Ronnie Jaguar En una ocasión Dice que Cambiarán los tiempos Cambiarán las redes Youtube se va Quizás Facebook Quizás Todas las redes Pero una amistad Si es sincera Esa amistad Siempre va a estar Allí Siempre va a estar presente Así es que Y es cierto Mis amigos Alrededor de 4 5 años Ellos han estado Conmigo Y son Grandes pilares Los 4 pilares 5 pilares Las columnas Fuertes de mi canal Y hasta este día Me he rodeado De gente nueva Como Borre 7 Ismael Johnny 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 Vázquez Y David GF También Otros grandes amigos Que me han hecho muy fuerte Ahora en estos últimos días Pero No puedo yo Negar que Que mis grandes amigos Con los que yo inicié Con los que me animaron a seguir Y al lugar en donde he llegado hasta ahorita No los puedo No los puedo Dejar de mencionar Y los voy a mencionar siempre Siempre Y les recomiendo A mis nuevos amigos Que sean De que de meses acá Se han Apegado muy fuerte A mi canal Que no dejen de visitar Estos canales Como lo menciono Uno para todos Y todos para uno Esa es la fuerza Mis hermanos La unidad La unidad hace la fuerza No esperen a que vengan a sus canales Ustedes vayan a los canales Uno por uno Uno para uno Y todos para uno Bueno pues aquí me despido No quiero hacer muy largo este canal Este video Perdón Vamos con todo Uno para uno Y todos para uno Hasta la vista Mis amigos Chau 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 Chau